El evento concretamente es para llamar hoy a la gente de la gama alta, la gente usuaria de Tuarec y de Passat, traerlos acá, hacer una charla técnica para actualizarlos un poco en lo que están manejando. Te puedo comentar que hicimos un evento de subir a la Piedra del Elefante en Oriente con seis Tuarec, fue una experiencia impresionante. Y bueno, un carro que le falta hablar, si tuviese cuerdas vocales habla, ¿no? Grupo Volkswagen está en Venezuela con unos éxitos realmente impresionantes, tomando el mercado latinoamericano total, Venezuela es un caso totalmente atípico, se han vendido el año pasado cerca de los 500.000 carros en Venezuela, un caso único prácticamente en toda Latinoamérica. Y nosotros como marca, como grupo Volkswagen, nosotros somos Volkswagen, Skoda y Audi. Y ahora también somos Seat en Venezuela. Nuestros motores, acordate que nuestros motores están garantizados a nivel mundial por 450.000 kilómetros, sin tocarlos. Y lo que sí quería comunicarte es que estamos totalmente alineados con el tema del gas. Nosotros ya tenemos homologados todos nuestros carros a gas, estamos en conversaciones directas y supervisados por PDVSA Gas. Bueno, Oscar, ya para finalizar, un mensaje a todo ese público que nos está viendo y por supuesto, la despedida. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad. Y a todos ustedes que, bueno, que sigan creyendo en la marca, sigan creyendo en este hermoso y único país, irrepetible país, en esta irrepetible ciudad. Y bueno, nosotros estamos aquí trabajando. Buenos días, bueno, tu programa y queremos también saludar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este prestigioso programa. Y queremos de manera muy clara y veraz, tratar de hacerles ver, bueno, el crecimiento que ha tenido la marca dentro de la ciudad, dentro del mismo país. Nuestro parque automotor ha crecido bastante, de manera significativa. Para esto nos venimos preparando, bueno, de manera planificada, con un poco de antelación ante este crecimiento. Entre eso está, bueno, la ampliación del almacén de repuestos para garantizar a todos nuestros clientes un stock de los repuestos básicos. Para eso estamos preparados, tanto con instalaciones como también un programa de citas que es donde atendemos a los clientes de manera inmediata de acuerdo a la falla que presente su vehículo. Estamos también ya en plena remodelación de ampliación de nuestro concesionario. Estamos instalando unos servicios de pre, que estamos haciendo unos servicios de pre fuera del concesionario, en un sitio estratégico. Y de igual forma también creamos algo similar a la actividad del día de hoy, que son las clínicas de servicio, son clínicas informativas, que le dan otro matiz a la famosa clínica de servicio donde revisamos vehículos. En este caso nosotros damos de manera muy amplia aquellas ventajas y desventajas que hay dentro del uso del vehículo como tal. Es importante que siempre, nunca tengamos ese paradigma de que el concesionario es más costoso que en la calle, por supuesto. Va a ser siempre más costoso, pero acá tenemos las herramientas especiales, tenemos la tecnología, tenemos el personal capacitado. Y el carro va a durar más. Sí, y es un equipo de trabajo que le va a garantizar que la vida útil a la cual el carro fue fabricado esté cumpliéndose de manera cabal y que el cliente pueda disfrutar con gusto nuestro producto. Sí, señor. Alexis Ventura, muchas gracias por esta entrevista para Deportes en Grande Internacional.